No, 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 es difícil triunfar cuando recitas palabras tan bellas. Ya lo ves, Federico, acá eres toda una celebridad. Nuestro éxito es el tuyo. Mira, mira, mira lo que dice la prensa de ti. Lorca es un joven poeta y dramaturgo que ha alcanzado una vasta fama y la consagración respetuosa y es en España uno de los exponentes más representativos, quizá el más, de su nueva literatura moderna e inquieta. Todo Buenos Aires quiere verte. Me temo que tendrás que alargar tu estancia en estas tierras. Y sobre todo, después de escuchar cómo finaliza el artículo, porque... Bienvenido, Federico. Tu llegada es una fiesta para la inteligencia. Federico, Federico, escucha. Esta noche, antes de que comience tus bodas de sangre en el avenida, te invitaré a que subas al escenario para que te dirijas al público. Todo el mundo, no, no, todo el mundo quiere escuchar tus palabras. Damas y caballeros, como español en Buenos Aires, es para mí un honor presentarles a uno de los poetas y dramaturgos más importantes de toda la hispanidad y del mundo. Con todos ustedes, don Federico García Lorca. Querido público, en los comienzos de mi vida de autor considero, como un fuerte espaldarazo, esta ayuda atenta de Buenos Aires, que correspondo buscando su perfil más agudo entre sus barcos, sus bandoneones, sus finos cabellos tendidos al viento, la música dormida de su castellano suave, y los hogares limpios donde el pueblo y el tango abre el crepúsculo de sus mejores abanicos de lágrimas. Esta tierra me da tanto amor que es imposible negarle nada. Y ahora, que comience la función. Vamos ya. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar aparece de sí, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. De aquella coqueta y resueña mujer, que al curar sonriendo y el amor que está mintiendo, queman una oguera todo mi querer. Por una cabeza, toda la locura. Su boca que besa, borra la tristeza, calma la malcura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perder mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¡Ole!